Cada uno de esos puntos rojos es un barco lanzando un S.O.S. Aquí, Buke Escuela, es rey apolar lanzando un S.O.S. ¿Hay alguien ahí? Mi capitanía, mi salvamento, nada. ¿Cómo? Si todo el mundo hubiera desaparecido. Es muy probable que en este momento seamos los únicos habitantes del planeta. En este viaje... ¿Qué haría si mañana se acabara el mundo? El fin del mundo. No nos podemos inventar a la gente, Buke Escuela. Es solo el comienzo. ¿Y si fueses los únicos supervivientes en un barco? En una aventura fantástica. ¡Me quieres! ¿Te parece que se les olvida algo? Y es que estamos vivos. El barco. ¡Ya! ¡Aplausos! 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 Gracias.